Sentir los pies en la tierra, mientras el pasto crece, la tierra se apura, la tierra se apura, las plantas crecen. El verano llega, me anillo en tu sombra, sentir los pies en la tierra, mientras el pasto crece, la tierra se apura, la tierra se apura, las plantas crecen, el verano llega, me anillo en tu sombra.